ahora se está grabando el profesor vos le decís quiero hacer esto esto y esto el profesor del laboratorio te va a decir bueno pero para específicamente qué querés medir entonces como modelo el modelo Cuerces está muy bueno porque te permite ordenar de alguna manera armarte una especie de diccionario de propiedades subyacentes a todas esas partículas que se están observando pero es poco predictivo en cuanto a bueno a ver dame una predicción numérica de por ejemplo momento magnético de tal cosa momento magnético de tal otra en particular bueno una de las pocas cosas que te permite con este modelo hacer una predicción es la de los cocientes de momentos magnéticos por ejemplo que como vieron hoy en la teórica teniendo en cuenta lo rudimentario que es el modelo da bastante bien y te permite incluso entender a partir de las simetrías qué lección podés hacer entre tener una partícula mixta la configuración simétrica o la configuración antisimétrica entre el spin y el sabor de manera tal de poder inferir que quizás hay una propiedad subyacente que no estabas viendo a la hora de tener en cuenta que las partículas que estás mirando son fermiones pero bueno entonces quiero hacer un par de ejercicios de esa guía antes de hacer una pequeña introducción pero lo que les quiero pedir nuevamente y les pido si ya lo pueden hacer de entrada siempre como me gustaría dejar espacio para consultas al final si es que queda tiempo nuevamente voy a querer separar en el breakup room para poner la mitad de un lado y la mitad del otro entonces pónganme el numerito perdón insisto con esto pónganme al lado de sus usuarios el numerito del grupo al que pertenecen así cuando termino con el tiempo que quede no pierdo demasiado tiempo pidiéndoselos esperando que cambien el número etcétera así que en el tiempo en el que doy esta clase traten de cambiar su nombre de usuario poniéndome el número al lado bueno para empezar a contar un poco sobre esta guía que empieza hablando medio abstractas de SU3 primero quería mostrarles un ejemplo de SU2 para tratar de identificar una confusión que yo cada vez que doy esta materia veo que hay varios que tienen y ver si con este ejemplito logro sacarles esa confusión de encima entonces ¿se ve bien ahí el pizarrón? al margen de que mi letra es una porquería sí bueno entonces acá arriba les escribo como pueden ver JX JY JZ son básicamente las tres matrices de Pauli dividido 2 ¿sí? y como ustedes saben esa es una buena manera de representar el álgebra de SU2 ¿sí? si uno hace el computador de este JX con JY me da IJZ JY con JZ me da IJX JZ con JX me da IJI o sea la regla general es que JY con JJ es I YJK con J con J o sea tengo la relación cíclicamente 1 con 2 me da 3 2 con 3 me da 1 y 3 con 1 me da 2 ¿ahora qué dice el chat? perfecto ok entonces estos de acá JX JY JZ son mis generadores del álgebra de SU2 ¿sí? y yo sé esperen que agarro un marcador de color acá yo sé que si tomo la exponencial de una combinación lineal arbitraria de esos 3 generadores esto va a ser una matriz del grupo SU2 ¿no? o sea el grupo es la exponenciación de la combinación del álgebra ¿sí? entonces fíjense estas matrices que me construí acá exponenciando la combinación de los generadores claramente son matrices de 2x2 porque estoy exponenciando matrices de 2x2 ¿sí? y en definitiva esta forma es lo que uno llamaría una representación de dimensión 2 del grupo SU2 ¿sí? cuando hablamos de la cantidad de la de la dimensión de un grupo nos estamos refiriendo justamente a cuántos generadores tiene el álgebra de ese grupo pero cuando hablamos de la dimensión de la representación nos estamos refiriendo a justamente matricialmente hablando qué tamaño tiene la representación que en este caso es 2 ¿sí? en particular al grupo SU2 la representación más chica es la representación es esta representación Chelka ahí se están sonando los mocos con el con el micrófono prendido este la representación más chica es la de dimensión 2 que es exactamente esta ¿sí? ahora cuando uno habla de grupos de seudos en general no pasa nada justo un amigo que da clases en Chile me mandó ayer un audio donde había alguien que le había pasado lo mismo que vos pero estaba eructando violentamente en vez de sonándose la nariz bueno ¿dónde estaba? estaría buenísimo que prendan el audio y se rían de mis chistes con vos y no con jajaja de chats pero bueno perdón bueno sí me estaba riendo la verdad no sé se me desbloqueó el micrófono no sé cómo no pasa nada bueno entonces acá es donde entra la confusión este el grupo el grupo SU2 como su nombre indica uno con el nombre SU2 podés poner HD para que se vea mejor la pizarra abajo en Start Video Video Settings Inable HD abajo en Start Video Video Settings Inable HD a ver ¿está mejor ahí? sí se alejó un poco el plano pero estaba mejor uy boludo qué pero cómo no supe esto antes mirá vos a ver voy a acercar la compo es el plano está un poquito más cerca qué pavo si hubiera sabido vos sabés la cantidad de pruebas que hice con el pizarrón y todo y salía tan mal que me desilusionaba bueno este tremendo mucho mejor podrías dar un segundito para hacer la captura de pantalla sí dale mira me quedo ahí encostado y hacerla mientras tanto está bien la confusión viene acá cuando uno habla del grupo por ejemplo el grupo SU2 que ustedes lo conocen bien el nombre mismo te indica hablas de matrices unitarias de dimensión 2 de determinante 1 claramente esta matriz que me construí acá la U va a ser una matriz unitaria de dimensión 2 como dijimos antes y de determinante 1 ahora en realidad cuando uno habla del grupo SU2 está hablando si quieren ustedes de la tabla de multiplicar que tienen las matrices unitarias de dimensión 2 y determinante 1 y no solamente de las matrices unitarias de dimensión 2 de determinante 1 ¿a qué me refiero con la tabla de multiplicar? fíjense si ustedes agarran acá les escribí tres matrices si alguno es memorioso del curso de mecánica cuántica quizás estas tres matrices que les escribí acá les suenen también las llamé jx 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 jz fíjense que la jz al igual que la imagen de arriba está es diagonal en esta representación en la que lo escribí y entonces ustedes agarran hacen el ejercicio con esta jx jx jz y calculan los computadores entre ellas y efectivamente van a ver que jx con jx me da ijz jy con jz me da ijx y jz con jx me da ijz o sea básicamente me da esta propiedad de acá entonces yo tengo tres objetos ahora ya no importa tanto si son matrices o no pero bueno tengo tres objetos y esos tres objetos satisfacen esta misma álgebra que es lo que yo llame el álgebra de S2 ¿está bien? entonces tranquilamente yo podría agarrar ahora que tengo esos tres objetos y que sé que satisfacen el álgebra de S2 agarrar y tomar un exponencial de la combinación lineal una combinación lineal arbitraria de esos tres objetos ¿sí? este bicho de acá ya no va a ser un objeto de 2x2 porque estoy exponenciando matrices de 3x3 entonces la exponenciada de la matriz de 3x3 me va a dar una matriz de 3x3 ¿sí? sin embargo sigue esto es una representación del grupo S2 a pesar de que como representación no tiene dimensión 2 tiene dimensión 3 ¿sí? es una representación más grande que la representación anterior pero del mismo grupo ¿ok? entonces ¿por qué sigo llamando a esto algo de su 2? y bueno porque la tabla de multiplicar de estos objetos de acá va a ser la misma que la de acá arriba ¿por qué? porque están basadas en la misma álgebra ¿sí? cuando digo la tabla de multiplicar me refiero a lo siguiente supónganse este ustedes saben que dos elementos de un grupo multiplicados te dan un tercer elemento del grupo eso por definición de lo que es un grupo entonces imagínense esto donde acá esto uno lo puede pensar físicamente como rotaciones ¿no? a diferencia de sub 3 que es más abstracto este supónganse que yo acá hago el producto de una rotación en X seguida de una rotación en Y ¿sí? producto de una rotación en X por una rotación en Y ¿no? donde en X estoy eligiendo acá un JX por un cierto ángulo y en Y estoy eligiendo esto por el JY con otro ángulo ¿sí? si yo hago la cuenta efectivamente hago la cuenta y hago el producto de esas dos matrices rotaciones en X con un cierto ángulo y rotaciones en Y con otro ángulo lo que me quede como es un elemento del grupo también va a ser una rotación va a ser una rotación en una dirección más complicada con un ángulo más complicado pero va a ser una rotación ahora si yo hago lo mismo con esta segunda representación agarro y hago una rotación en un determinado ángulo en X seguido de una rotación con otro determinado ángulo en Y la matriz que me va a quedar va a representar una cierta rotación con un ángulo una dirección particular que va a ser la misma dirección que acá y el mismo ángulo que acá entonces la tabla de multiplicar es la misma a pesar de que acá tengo objeto de dimensión 3 y acá tengo objeto de dimensión 2 ¿está bien? entonces la lección de esto es que cuando uno habla de un grupo y dice SU2 o SU3 no está hablando estrictamente solo sobre las matrices unitarias de determinante 1 y dimensión 2 está hablando de esas que son las que si quieren definen al grupo y de todas las representaciones con dimensiones más grandes que también tienen la misma tabla de multiplicar que lo que define al grupo ¿está bien? en particular en el grupo SU2 esta representación la de arriba la que coincide con el nombre como representación porque son matrices unitarias de determinante 1 y dimensión 2 es acá lo que uno llamaría de representación fundamental que es la más chica de todas no trivial digamos ¿está bien? entonces uno tiene que diferenciar lo que es la dimensión del grupo y la dimensión de la representación el grupo SU2 entonces dijimos tiene dimensión 3 ¿ok? 3 ¿por qué? 3 generadores la representación del grupo SU2 y bueno hay con dimensión 2 como esta de arriba con dimensión 3 con esta de arriba 4, 5, 6 de hecho para el grupo SU2 hay con cualquier dimensión y con dimensión 2 es lo que uno llama la representación de spin 1 medio con dimensión 3 es lo que uno llama la representación de spin 1 con dimensión 4 es lo que uno llama la representación de spin 3 medios con dimensión 5 la representación de spin 2 etc, etc ¿está? en general lo que va a valer es que la dimensión del grupo SUN es n cuadrado menos 1 n cuadrado menos 1 para n igual a 2 me da 3 que son los 3 generadores para n igual a 3 me da 8 ¿sí? que ahora les voy a mostrar por qué cuando quiera hacer esto con 8 este con n igual a 3 SU3 voy a tener en total 8 generadores ¿sí? este y sin embargo la representación fundamental de cada uno de estos grupos SUN tiene dimensión n la representación fundamental del grupo SU2 tiene dimensión 2 es la de acá arriba la representación fundamental del grupo SU3 tiene dimensión 3 que ahora la vamos a construir las representaciones no fundamentales del grupo SU3 son bastante más complicadas que la del grupo SU2 pero ustedes ya vieron alguna está el decuplete eso es una representación de dimensión 10 del grupo SU3 está ¿sí? no te entendí muy bien esa fórmula que pusiste abajo de todo como se hace la dimensión digamos o sea en ese último caso que son matrices de 3 por 3 bueno hay que reemplazar en la fórmula ¿cuál último caso? en la mitad de abajo del pizarrón que tenés dimensión 3 ahí pusiste una fórmula de SUN N cuadrado menos 1 ahí siempre te va a dar 3 porque N vale 2 ¿verdad? no te estoy entendiendo esa parte ahí va la confusión esta es la dimensión del grupo no la dimensión de la representación la dimensión del grupo SUN es N cuadrado menos 1 siempre la dimensión de la representación depende hay miles de representaciones en este caso la representación esto es grupo SU2 representación de dimensión 2 esto es grupo SU2 representación de dimensión 3 lo que yo antes es que la representación fundamental del grupo SUN es decir la más chica tiene dimensión N está bien o sea si el N del SU representa quiere decir indica la representación fundamental eso quiere decir de una manera si en realidad lo que te está indicando cuando yo digo SUN es el grupo cuya tabla de multiplicar es la tabla de multiplicar de las matrices unitarias de dimensión N con determinante 1 ¿entendés? si pero esa tabla de multiplicar la puedo representar con dimensión N o con por ejemplo para N igual a 3 la tabla de multiplicar de SU3 la puedo representar con dimensión 3 que es la fundamental con la matriz de Gelman pero hay una representación de dimensión 10 por ejemplo que es el de cuplete pero no termino de entender la fórmula de abajo que significa eso que dice abajo de SUN no la dimensión de la representación el grupo SU2 tiene dimensión 3 tiene 3 generadores si querés la cantidad de generadores que tiene el grupo ok ok SU4 tiene 8 generadores ok SU4 tiene 15 generadores ¿está? ok los generadores tiene el álgebra de Lorenz que yo les contaba el otro día SO13 pero tengo que pensar un poco cuando yo les explicaba qué era el grupo de Lorenz ¿qué tipo de operaciones físicas tenía incluidas el grupo de Lorenz el grupo de Lorenz tiene 6 ¿por qué? dimensión 6 contale a los compañeros porque están los 3 boost y los 3 las 3 rotaciones perfecto el grupo de Lorenz SO13 tiene este tiene dimensión 6 ¿está? porque tiene 3 generadores 3 generadores para las rotaciones y 3 generadores para los boost justamente ¿cuál es la representación más chica de la fundamental del grupo de Lorenz? ¿qué dimensión tiene? dimensión 4 ¿por qué? a ver contame porque tanto las matrices de boost como de rotaciones son de 4x4 bien tu respuesta es buena porque yo no te conté ninguna otra cosa yo el otro día cuando te introduje los boost o las rotaciones te escribí matrices de 4x4 que actuaban sobre un espacio editorial de cuadrivectores y sin embargo la respuesta es incorrecta simplemente que yo no te mostré cuál era la representación más chica te mostré cuál era la representación más fácil que es la de un vector que tiene 4 dimensiones pero en efecto el grupo de Lorenz tiene representaciones más chicas todavía dimensión 2 pero eso si quieren lo dejo para otro día para no confundirlos bueno entonces hechas estas aclaraciones de las representaciones paso a compartirles este ¿dónde está? voy a pasar a compartirles las imágenes de lo que les subí hoy aquí está como para arrancar bien bueno ¿se ve bien ahí el cuaderno? si si bien entonces básico ¿qué es un grupo? un grupo es conjunto de elementos pertenecientes a un conjunto ¿sí? y una cierta operación binaria que lo llamo una multiplicación si quieren que toma dos elementos del grupo y me lo manda a un elemento del grupo ¿sí? de manera tal de que esa operación tiene que ser tiene que haber clausura es decir que cualquier elemento del grupo por cualquier otro elemento del grupo tiene que pertenecer al grupo el resultado de ese producto tiene que pertenecer al grupo tiene que existir algún objeto que sea la identidad de esta operación binaria que la puedo poner a la izquierda o a la derecha de cualquier elemento de mi grupo y me da lo mismo ¿sí? para cada elemento del grupo tiene que existir una inversa que las puedo multiplicar con el elemento de grupo en cualquier orden y me va a dar ese elemento de unidad multiplicativa de grupo y además ese producto o esta operación binaria de acá tiene que ser asociativa entonces ahora cuando hablamos con toda la introducción que hicimos cuando hablamos del grupo SU3 no estamos insisto el concepto no estamos solamente hablando de las matrices de 3x3 unitarias de determinante 1 estamos hablando de esas y de todos los objetos en cualquier dimensión que tengan la misma tabla de multiplicar de las matrices de 3x3 unitarias con determinante 1 ¿está? entonces ahora sí si yo me quiero construir la representación fundamental de SU3 digo bueno ahora sí quiero objetos de 3x3 es posible ver que bueno esto tómenlo como una verdad pero como el grupo es simplemente conexo cualquier elemento del grupo siempre se va a poder escribir como el exponencial de algo no se los puedo demostrar acá ni en pedo pero en general se va a poder los grupos los elementos del grupo de SUN siempre se pueden escribir como el exponencial de algo esto no es una hipótesis se puede se puede demostrar este ahora claramente ese algo yo acá estoy poniendo que ese algo es una combinación lineal de estos objetos lambda pero por ahora tomemos que es E a la I por algo ¿está? ese algo esa matriz A que va a escribir algún elemento del grupo SU3 en la fundamental obviamente tiene que ser una matriz de 3x3 eso estamos de acuerdo ¿no? si yo quiero que E a la algo me dé una matriz de 3x3 A tiene que ser de 3x3 ¿sí? si por otro lado yo quiero que esta matriz U se ve unitaria es fácil ver que eso implica que la matriz A que yo ponga acá tiene que ser hermítica ¿está bien? todo esto nos debe llamar mucho la atención porque en cuántica vieron que las cosas unitarias se pueden escribir como era la I algo hermítico ¿está? por ejemplo la evolución temporal ¿qué sé yo? por decir algo la evolución temporal que es una operación un operador unitario en cuántica era E a la I por un operador hermítico que es el Hamiltoniano por el tiempo etcétera ¿está? lo otro es que yo le quiero pedir además de que sea de 3x3 y de que sea de que sea unitaria le quiero pedir que tenga determinante 1 para estar dentro del grupo de sub 3 que una matriz que tiene esta forma de E a la I algo tenga determinante 1 este determinante de la exponencial de una matriz se puede escribir como la exponencial de la traza de la matriz que tengo ahí adentro entonces para que esto sea 1 esta matriz tiene que tener traza 0 ¿está bien? entonces básicamente a la conclusión a la que llegué es que si yo quiero construir matrices de 3x3 unitarias con determinante 1 necesito encontrar todas las matrices que pueda de 3x3 hermíticas y sin traza ¿sí? y exponenciando eso voy a tener todas las matrices de 3x3 unitarias de determinante 1 ¿están todos de acuerdo hasta acá? ¿podés repetir esa última frase? perdón bien yo escribí yo quiero construir la representación fundamental del grupo de sub 3 la fundamental es justamente la que hace referencia al nombre mismo de sub 3 es decir matrices unitarias de 3x3 con determinante 1 ¿sí? entonces lo que yo vi acá es que la matriz U si yo la escribo como la exponencial de algo ¿sí? e a la guía A ese A va a tener que satisfacer que tiene que ser de 3x3 que tiene que ser hermítica y que tiene que tener traza nula y de esa manera garantizo que la matriz U que construye exponenciando A va a ser unitaria y va a tener determinante U ¿está? perfecto gracias entonces la tarea es esa es buscar cuál es la matriz más general posible de 3x3 hermítica y con traza cero ¿sí? fíjense si la matriz es hermítica acuérdense lo que era hacer la operación hermítica es traspuesto conjugado si la matriz es hermítica significa que ella misma es igual a su traspuesta conjugada ¿sí? si una matriz es igual a su traspuesta conjugada los elementos de la diagonal de esa matriz tienen que ser reales sí o sí ¿están todos de acuerdo? porque si yo hago traspuesto conjugado los elementos de la diagonal quedan en el mismo lugar y como tienen que ser iguales tienen que ser sí o sí reales ahora los elementos de fuera de la diagonal de mi matriz ¿sí? si yo quiero que la traspuesta conjugada sea igual a ella misma tienen que estar cruzados en conjugados ¿sí? entonces fíjense acá agarro y me escribo así a mano ¿no? sin pensar en Gellman ni nada digo este quiero elementos de la diagonal reales imagínense que los números a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 y a8 son números reales entonces en la diagonal voy a poner a1 y voy a poner a2 tienen que ser números reales fíjense que en la tercera en el tercer elemento de la diagonal pongo menos a1 menos a2 ¿a alguien se le ocurre por qué? para que la traza te dé cero para que la traza me dé cero perfecto para que empezó una obra acá afuera las obras que estaban paradas en el pulmón de mi manzana como que se están reactivando y tengo entendido que en la cuarentena no se liberó para la construcción pero bueno para que tenga traza cero entonces hasta acá todo bien necesitaba que los elementos de la diagonal sean reales y además necesitaba que la traza sea cero entonces poniendo a1, a2 acá y menos a1 menos a2 acá ya garantizo que tiene traza cero los elementos fuera de la diagonal dijimos que tenían que ser conjugados uno del otro de manera cruzada si acá pongo a3 más i a4 acá tengo que poner a3 menos i a4 si acá pongo a5 más i a6 acá tengo que poner a5 menos i a6 si acá pongo a7 más i a8 acá tengo que poner a7 menos i a8 entonces fíjense sin pensar en Gellman sin saber nada si a mí vino alguien y me dijo che armate la matriz más general posible que sea ermítica y que tenga traza cero de dimensión 3 ¿cuántos parámetros necesite para construirla? 8 ¿qué dimensión tiene la representación fundamental del grupo SU3? 8 está bien es por eso por eso tiene 8 no hay ninguna cuenta rara este n cuadrado menos 1 que les mostré ahí sale de hacer ese conteo de agarrar una matriz de n por n fijarse cuántas restricciones me impone al pedir que sea ermítica y fijarse cuántas restricciones me impone al pedir que tenga traza nula punto eso me da n cuadrado menos 1 ya está entonces las matrices de Gellman es simplemente esta misma parametrización que yo escribí acá arriba pero levemente modificada sin perder generalidad fíjense que cambia en las matrices de Gellman si yo agarrar y parametrizar esto así pero fíjense en la diagonal en vez de poner A1 y A2 y menos A1 menos A2 puse un cierto número acá y acá puse una combinación positiva y negativa de manera tal que cuando suma estos tres me dan cero pero son todos números reales y después en las matrices de Gellman nada tengo la misma idea que antes si este número es así este tiene que ser así si este es así este tiene que ser conjugado si este es así tiene que ser conjugado o sea que básicamente lo que habíamos hecho acá arriba tuneando un poquito los elementos de diagonal para que sean una cierta cosa que no importa tanto entonces si yo escribo entonces el A como una combinación lineal con parámetros tita de ciertas matrices de esta forma esta matriz de acá son las que uno llama las matrices de Gellman que son estas de acá pero fíjense que no es nada más que eso la elección de Gellman obviamente hay infinitas elecciones son todas arbitrales la elección de Gellman tiene algunas particularidades que físicamente a nosotros nos interesan bastante y por eso están elegidas de esa manera que son las siguientes fíjense por un lado estas tres matrices de acá ustedes pueden ver perfectamente que si yo no mirara esta fila y esta columna esta fila y esta columna esta fila y esta columna serían las tres matrices de Pau ¿estamos de acuerdo? entonces efectivamente si yo agarro esas tres matrices la 1, la 2 y la 3 lambda 1, lambda 2 y lambda 3 y hago una relación de conmutación entre ellas la 1 con la 2 me da I con la 3 todo dividido porque acuérdense que las matrices de Pau iban dividido la 2 con la 3 me da la 1 la 3 con la 1 me da la 2 entonces la primera conclusión que saco es que con esta elección que hicimos acá tengo seguro incluido dentro del grupo SU3 un grupo SU2 después uno puede agarrar y viene acá y dice lambda 4 y lambda 5 si no tengo en cuenta la cruz del medio esta cruz de acá parecen la sigma 1 y la sigma 2 de matrices de Pauli me estaría faltando la tercera parte de la matriz y si agarro la tercera matriz para formar otro álgebra SU2 y si agarro la 6 y la 7 también si tacho esta fila y tacho esta fila y esta columna y acá tacho esta fila y esta columna la 6 y la 7 también parecen la matriz 1 y la matriz 2 de Pauli pero nuevamente me falta la matriz 3 sin embargo uno puede ver que entonces si agarro 4 y 5 y agarro esta combinación de la 3 y la 8 una cierta combinación de la 3 y la 8 fíjense que la 3 y la 8 son las dos diagonales entonces agarro esta combinación de la 3 y la 8 y hago las raciones de conmutación entre estos tres objetos efectivamente tengo otra álgebra de SU2 y si agarro la 6 y la 7 y agarro esta otra combinación de la 3 y la 8 tengo otra álgebra de SU2 entonces así a vuelo de pájaro digamos como dicen mi abuelo me pude construir tres subgrupos de SU2 que están ahí a la vista incluidos dentro de este grupo de SU3 pero en particular fíjense que fue clave el hecho de que yo tenía tengo esta matriz lambda 3 y esta matriz lambda 8 ambas son diagonales la matriz lambda 3 me sirvió para construir esta álgebra de SU2 y la 3 y la 8 me sirvieron ambas dos combinadas de una manera particular para construir la otra pata de las otras dos álgebras de SU2 pero lo importante es que en general lo que pasa en SU3 a diferencia de SU2 fíjense en SU2 uno tenía una sola matriz que se podía diagonalizar podía quedar diagonal cuando uno tomaba una representación típicamente nosotros cuando en cuántica construíamos distintas representaciones de SU2 la dimensión 2 la dimensión 3 etc tomábamos que la matriz número 3 tenía que ser la que quedaba diagonal y las otras dos no me iban a quedar diagonal este es el ejemplo que les puse acá en la representación de dimensión 2 de acá arriba la JZ que es un medio de la tercera matriz de Pauli está elegida diagonal a propósito en este otro ejemplo que también es SU2 pero de dimensión 3 la tercera matriz también está construida de forma diagonal fíjense que de hecho al estar diagonalizada ya tiene los autovalores 1, 0 y menos 1 van explícitamente puestos en el caso de SU3 cualquier representación que uno elija va a haber más de una matriz que se puede elegir diagonal en particular va a haber dos matrices que se puede elegir diagonal que son lambda 3 y lambda 8 y lo que sucede es que justamente cuando yo fíjense cuando uno elige una representación de la dimensión que sea en el grupo SU2 basta con dar el autovalor de JZ para decir en qué estado estoy si yo estoy en la representación de spin 1 de SU2 yo sé que eso actúa sobre un espacio vectorial de dimensión 3 tengo tres elementos spin más 1 spin 0 y spin menos 1 entonces con decir cuánto vale la proyección de J3 si vale más 1 0 o menos 1 ya estoy diciendo en qué estado estoy y como ustedes saben si cambian de base y miden Jx ya con eso me queda completamente fijo el estado en el que estoy bueno en SU3 es un poco distinto tengo dos elementos que son diagonales entonces si quieren va a haber dos autovalores que yo tengo que dar para identificar en qué elemento de una cierta representación del grupo SU3 estoy ¿está bien? ¿preguntas sobre esto? Ahí me perdí un poco eso último de que necesito dos elementos para definir el estado ¿cómo es? Mira pensalo así pictóricamente hablando yo te pongo yo te agarro una representación de dimensión 4 de SU2 ¿sí? que es la representación que nosotros llamamos spin 3 medios los estados de esa representación los puedo poner como puntitos en una línea el estado 3 medios el estado 1 medio el estado menos 1 medio el estado menos 3 medios ¿sí? con decir cuánto vale el JZ ya sé en cuál estado estoy en cambio el SU3 es como si tuviera dos dimensiones en cómo lo ubico al estado porque voy a tener que dar dos autovalores para decir en qué estado estoy por eso las representaciones no se dibujan en una línea sino en un plano el decuplete es el diamante que vieron en un plano y yo voy a necesitar dar dos coordenadas para decir cuál es la partícula en esa representación ¿entiendes? claro ahora sí 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 bueno entonces acá les quería mostrar fíjense normalmente lo que uno el álgebra de SU3 va a estar dada por los generadores que son las matrices de Gelman dividido 2 así como antes eran las matrices de Pauli dividido 2 acá son las matrices de Gelman dividido 2 y estas de acá son las que se llaman constantes de estructura ¿está bien? o sea con constantes de estructura ¿qué estoy diciendo? yo sé que si hago si esto es un álgebra lo que se llama un álgebra del I cuando hago el computador de dos generadores me debería dar alguna combinación lineal de los generadores del mismo álgebra ¿sí? si hago lambda 1 con lambda 2 me debería dar alguna combinación lineal entre lambda 1 y lambda 8 si hago lambda 2 con lambda 5 me debería dar alguna combinación lineal entre lambda 1 y lambda 8 entonces ¿cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? están codificados en lo que se llaman las constantes de estructura que son estos objetos de acá ¿ya? que me dicen dado el I y el J que conmuto ¿cuánto pesa en eso la combinación lineal de lo que da el producto de salto? ¿sí? entonces acá les puse ver matemática les comparto un archivito donde hice un programita la guía te pide que calcules cuánto valen esas constantes de estructura y les hice un programita que se los dejé también en la web para mostrarles cómo se calcula entonces vengo acá stop share ¿qué pasó? preguntas sí, sí para la para la traza no sé qué es eso Yamil ¿de qué me estás hablando? bien ¿están todos viendo mi file de matemática acá? sí entonces fíjense lo que hago obviamente esto cada uno lo puede programar en el programa que quiera y con la lógica que quiera yo lo programé así rápido para que vieran un ejemplo este acá me defino una matriz A que es básicamente lo que habíamos hecho antes fíjense que se las muestro cómo me queda explícitamente los vectores en matemática son simplemente meter una tira con comas adentro de dos corchetes y las matrices es cada corchete adentro de un gran corchete un doble corchete entonces acá fíjense que tengo básicamente escrito esa matriz grande que les había escrito en el cuaderno es cómo me queda la combinación lineal de las matrices de 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 Gellman digamos entonces agarro y defino justamente esto lo hago por practicidad porque voy a agarrar y defino las matrices de Gellman lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 etcétera como la derivada de esta matriz respecto a cada uno de esos parámetros esto es para qué para no tener que definir las ocho matrices de Gellman una por una que están llenas de ceros y era demasiado pesado como el laburo de esta manera definí una sola matriz y de un saque me defino las ocho matrices de Gellman por ejemplo no sé uy me falló el programa porque le puse un matrix forma ahí por ejemplo la matriz lambda 1 me queda definida así como la vieron en el cuaderno la matriz lambda 8 es esta de acá etcétera por otro lado agarro y me defino un vector de ocho componentes con componentes B1 B2 B3 B4 B4 B7 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 B8 B8 con el que voy a después construir justamente las combinaciones lineales de la matriz de Gellman esta de acá es una suma combinando el elemento yésimo de mi vector B con la matriz yésima de Gellman entonces fíjense acá no les meto el programa de una sino que les voy explicando paso a paso cómo se va construyendo supónganse que yo quiero hacer el conmutador de lambda 1 con lambda 2 o sea lambda 1 la matriz 1 con la matriz 2 menos la matriz 2 con la matriz 1 fíjense que las matrices las estoy todas dividiendo por 2 porque el álgebra se divide así y yo sé que ese producto ese conmutador 1 con 2 menos 2 con 1 me debería dar alguna combinación lineal de las matrices de Gellman lo único que no sé es cuánto valen esos coeficientes los B sub i entonces lo que hago es decirle bueno resolveme para que esto sea igual a una combinación lineal disimendome cuánto valen todos los valores del vector B entonces tú por ejemplo acá puse la 1 con la 2 y el tipo me dice bueno el B1 es 0 lo único que te sobrevive es B3 o sea que acá el conmutador de 1 con 2 en definitiva me está dando I por 3 y eso es algo que ya lo sabíamos porque la 1, 2 y 3 forman el álgebra de sub 2 ahora para hacer esto para mejorar esto de manera más automatizada fíjense en primer lugar les explico una función esto de acá no me quedó como un vector de asignaciones de B sino que me quedó como una especie de matriz porque eso está pensado para cuando hay más de una solución en este caso viene sola obviamente entonces lo primero que hago con esta operación que se llama flatten es achatar ese vector básicamente sacarle un corchete es una pavada es una operación que es una pavada pero la necesito para mejorar un poco mi expresión lo segundo que quiero hacer es a mí no me interesa la asignación B1 es 0 B2 es 0 B3 es 1 etc a mí me interesa obtener un resultado que me diga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 etc entonces para entender cómo extraer eso de matemáticas le pregunto con la función full form le pregunto a la matemática cómo está leyendo explícitamente él esta expresión de acá B1 es 0 B2 es 0 esta asignación de frecha es como la lee él entonces él la lee bueno list es justamente este corchete de acá es una lista de objetos y B1 es 0 B2 es 0 B3 es 0 etc él lo lee como rule B1 es 0 rule B2 es 0 rule B3 es 0 etc es B3 es 1 etc entonces al haber aprendido eso uno agarra y dice bueno pará vengo a la expresión anterior que era esta de acá y hago un reemplazo con barra y punto es un reemplazo en matemática y le digo que en cualquier lugar donde diga rule A y C donde A y C son cualquier cosa reemplazalo porque diga C así me saco encima el A entonces al hacer eso efectivamente obtengo lo que yo quería en vez de tener B1 es 0 B2 es 0 B3 es 1 obtengo un vector que es 0 0 1 0 0 etc ahora una vez que ya entendí cómo extraer ese resultado la pregunta es cómo hago para extraer la componente tal no sé la componente 3 la componente 8 de este vector bueno para extraer la componente algo de un vector fíjense que agarré la misma línea esta la copié adentro de un paréntesis y pongo acá entre un doble corchete 3 y eso me da la componente 3 de ese vector que es esta de acá pongo 2 y eso me da la componente 2 que es 0 esta de acá entonces ahora sí con todas estas explicaciones me puedo construir la constante de estructura f i j k que fíjense que van a hacer esa operación que les mostré como la hice arriba el computador de la matriz lambda i con la matriz lambda j lambda i con lambda j menos lambda j con lambda i del lado derecho me va a tener que resolver el sistema para ver qué combinación aparece de eso y del vector de la solución que me quede que me dice cuál es la combinación la componente k-ésima va a ser el elemento de f i j k ¿está bien? entonces ahí pum lo definí y vengo acá y calculo 3 de ejemplos 6, 7, 8 1, 4, 7 y el 1, 2, 3 si van a la guía que ya en la guía les dice este vale tanto este vale tanto van a ver que efectivamente este programa funciona perfecto esta constante de estructura vale raíz de 3 sobre 2 esta vale 1 medio esta vale 1 otra cosa linda que puedo hacer es la siguiente puedo agarrar y le digo a la matemática bueno ahora tengo mis constantes de estructura bien definidas f i j k que ya estás acá esta es la forma de definir una función de manera tal de que yo después en i j k pueda poner lo que quiera entonces yo lo que uno puede tratar de probar que lo dice la guía es ver que estas constantes de estructura son antisimétricas respecto de todos sus índices en particular respecto de si cambio y con j o si cambio j con k o si cambio i con k entonces si son antisimétricas esta suma debería dar 0 si son antisimétricas respecto a los otros dos debería ser 0 y esto también debería dar 0 pero lo que le pido acá es hacerme una tabla haciendo esta operación con i que puede valer de 1 a 8 con j que puede valer de 1 a 8 y con k que puede valer de 1 a 8 entonces si yo le pido esto el tipo me va a hacer una super matriz de 8 por 8 por 8 calculándome en cada caso cuánto vale esto y si esto efectivamente es valio si esta matriz si esta combinación perdón al ser antisimétrica esto me debería dar 0 entonces si haces esta operación 8 por 8 por 8 veces todas las veces me debería dar 0 entonces le pido que calcule y efectivamente me da las 8 por 8 por 8 veces 0 busco la otra simetría me da 0 busco la tercera simetría todas me dan 0 efectivamente compruebo que las constantes de estructura del grupo son todas completamente antisimétricas entonces preguntas sobre esto obviamente les dejo la matemática está en la página pueden jugar con él si no tienen matemática hay versiones truchas por todos lados con key generators y todas esas cosas bueno entonces volvamos acá fíjense esto ustedes lo sabían perfectamente en SU2 que es que uno puede definir operadores de bajada en SU2 que se escribe como una combinación compleja del 1 y el 2 y supónganse que llamo al I3 es el lambda 3 dividido 2 este es lo que voy a llamar Isospin y estos son los operadores de bajada y de subida de Isospin les dejo a ustedes chequear pero efectivamente si uno hace el conmutor del Isospin con el I más menos me da más menos el I más menos y si hace el I más con el I menos me da dos veces el I3 es más les dejo chequear acá se los hice también en el mismo matemática si bien en la matemática estábamos viendo recién este acá les hago la cuenta esto es el conmutor del Isospin con el operador de subida menos el conmutor del operador de subida con el Isospin y le digo eso me tiene que dar alguna combinación lineal de las matrices de Pauli y efectivamente me dice si mirá te da un medio de la primera más I sobre 2 por la segunda y eso es lo que nosotros llamamos el operador de subida si hago lo mismo con el operador de bajada me queda menos un medio de la primera matriz de Pauli más un medio más I sobre 2 por la segunda matriz de Pauli y eso es menos el operador de bajada y después si hago el conmutor del operador de subida con el operador de bajada fíjense que me da solo uno acá o sea que me da la tercera matriz de Gelman entonces efectivamente bueno lo mismo con las siguientes no se los voy a mostrar todos se los dejo a ustedes para que jueguen pero efectivamente uno comprueba estas relaciones de acá que la I3 con la I más menos me da más menos la I más menos y la I más con la I menos me da dos veces la I3 obviamente no voy a volver a toda la demostración típica que uno ve en cuántica pero uno en cuántica a partir de estas dos relaciones de conmutación entre los operadores de subida y de bajada y el operador J3 o en este caso el Isospin uno ve que efectivamente estos operadores de sí más menos son operadores de subida y de bajada en el sentido de que ese operador actuando sobre un elemento de la representación cae dentro de la misma representación solamente que le shiftee el autovalor en este caso le va a shiftear el autovalor de Isospin le va a cambiar el autovalor de Isospin ahora lo loco como nosotros vimos uno puede identificar adentro de SU3 tres grupos ese U2 entonces si uno construyó esto tranquilamente puede construir lo mismo para los otros dos grupos de SU2 entonces me defino el Uspin U y B es un nombre pero bueno a este lo llaman el Uspin donde el U3 es el tercero del álgebra que me construía combinando lambda3 y lambda8 me defino dos elementos de subida y de bajada con combinaciones de lambda6 y lambda7 y veo que el álgebra es la misma álgebra pero es escalera el subida y bajada el Uspin con el subidor bajador de Uspin me da más o menos el subidor bajador de Uspin y el subidor de Uspin con el que sube con el que baja me da dos veces el Uspin ¿sí? y entonces nuevamente esta álgebra en todas las demostraciones de los libros de cuántica te dice que a partir de esto es que básicamente al aplicar el operador U más o U menos a un estado vos no te moves de la representación pero le cambiás el autovalor de Uspin en este caso ¿sí? y por último bueno teníamos el 4 y el 5 con el que también podemos formar un operador de subida y bajada B más o menos y definir de esta forma el Uspin ¿sí? de manera tal de que satisfacen esta algebra de acá y todo el mismo razonamiento antes igual para cada uno de los grupos estudos estoy haciendo exactamente todo el mismo razonamiento y todas estas relaciones de conmutación acá se las dejo efectivamente demostradas acá en este file de matemática que les dejé en la página ¿sí? acá la de Bspin acá la de Uspin bueno entonces con eso uno puede agarrar y construirse un espacio vectorial donde van a actuar estas matrices del álgebra de SU3 ¿sí? le voy a llamar al vector o sea voy a agarrar los vectores canónicos y los voy a llamar U, D y S obviamente en obvia alusión a los quarks U, D y S ¿sí? que en nuestro modelo de quarks justamente van a estar en una representación fundamental del grupo SU3 ¿sí? entonces si ustedes agarran y construyen el I+, como lo definimos en la página anterior lo hacen explícitamente y van a ver que como matriz es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ¿sí? entonces si yo obtuvo con el I+, sobre el quark U me lo mata me da cero me da el vector cero vector nulo si actúo con el I+, sobre el quark D me da el U si actúo con el I+, sobre el quark S me da nulo el vector si agarro el I- con la definición que estaba antes y la que lo calculo explícitamente también es una matriz llena de ceros excepto un lugar que tiene un 1 y si se lo aplico al quark U me da el D al D me da cero y al S me da cero lo mismo para las matrices U- la U+, al único que me sobrevive es al quark S me lo manda un quark D y el U- el único que sobrevive es que al quark S me lo manda un quark U el B+, al único que sobrevive es que al quark S me lo manda un quark U etcétera ¿si? entonces esto lo voy a representar justamente como decíamos antes en un en un gráfico de 2x2 y ya no en una línea como podría haber representado una representación del grupo de SU2 esta es nuestra representación fundamental del grupo de SU3 ¿si? donde fíjense yo hoy más temprano les decía que uno tenía que agarrar e identificar dos autovalores para decir para decir este en cual elemento de la representación estoy ¿si? porque justamente uno tenía dos matrices diagonales en el álgebra ¿si? bueno en este caso justamente las matrices diagonales las de Gelman eran lambda 3 y lambda 8 entonces lo que voy a definir este es justamente el isospin que va a ser este lambda 3 dividido 2 y no sé porque acá me salió el 2 invertido me estoy este me estoy volviendo disléxico pero me salió un 2 invertido de lambda 3 dividido 2 y la hipercarga ¿ok? que se llama lambda 8 se la toma como lambda 8 dividido raíz de 3 ¿si? este que son justamente lambda 8 y lambda 3 eran nuestras dos matrices de Gelman que eran diagonales en la representación en la que estamos ¿si? entonces si uno se fija este agarra por ejemplo el quark U ¿si? que nosotros en esta representación con la matriz de Gelman lo representamos como el 1 0 0 ¿si? el quark U efectivamente va a tener este isospin 1 medio ¿si? la hipercarga este si la calculan ustedes la onda 8 sobre raíz de 3 actuando sobre este me da un medio ¿si? un tercio perdón si se fijan el isospin del quark D tiene que ser el mismo ¿si? porque justamente me muevo el isospin en esta dirección entonces el isospin del quark D este o sea está en la misma representación del isospin pero baja en una unidad del isospin por la regla de conmutación del isospin que habíamos visto tiene isospin menos un medio este hipercarga es un tercio está en la misma representación de este por eso están alineados de esta forma ¿si? entonces lo que vimos en toda esta tablita de acá es justamente que el operador de bajada y de subida del isospin me sube o me baja una unidad de isospin siendo de izquierda a derecha en esta dirección diagonal este el operador de bajada de Bspin me manda el quark U al quark S y el quark U el de subida perdón el B me mata el quark U ¿si? me mata el quark D y con el operador de este de uspin podemos movernos en esta otra diagonal ¿si? este fíjense por un lado que se define extrañece y número bariónico de la siguiente manera yo acá hablé de esta hipercarga que es este lambda 8 dividido de raíz de 3 que para el quark U y el quark D era un tercio y para el quark S es menos dos tercios ¿si? que tiene que ver con el autovalor de lambda 8 sobre raíz de 3 actuando sobre directores entonces se define el número bariónico ¿si? este como un tercio por cada quark que tenga mi partícula ¿si? en particular como estamos hablando de quarks y no de partículas compuestas de quarks número bariónico de cada uno de estos quarks es un tercio entonces la extrañeza de una partícula va a ser la hipercarga que tenga menos el número bariónico ¿si? entonces fíjense el quark U y quark D y quark S los tres tienen el número bariónico un tercio porque tienen un tercio de barión si quieren entonces si la hipercarga de este y de este que es un tercio le resto un tercio me da que tienen extrañeza cero ¿si? en cambio el quark Strange justamente también tiene número bariónico un tercio pero tiene hipercarga menos dos tercios entonces si hago menos dos tercios menos un tercio me da menos uno extrañamente por razones históricas se definió que el quark S tiene extrañeza menos uno en vez de decir que tiene extrañeza más uno pero bueno es una cuestión de cómo se definió históricamente hoy en día preservamos esta definición ¿si? ahora lo que es interesante es esta relación de acá ¿si? que si ustedes se fijan para cada partícula se calculan este el valor de proyección de hipercarga que tiene más un medio perdón de isospin más un medio de la hipercarga si lo hacen con el quark Q le va a dar dos tercios si lo hacen con el quark D le va a dar menos un tercio y si lo hacen con el quark S le va a dar menos un tercio ¿si? entonces fíjense I3 más un medio por I1 si quieren ustedes son estas diagonales que yo puse punteadas ¿si? valores constantes de I3 más un medio de I son estas diagonales de acá ¿si? que me dicen son diagonales de carga constante entonces en particular el quark S y el quark D van a tener que tener la misma carga menos un tercio y el quark Q va a tener carga dos tercios a partir de esta relación ¿está bien? repasamos un toque lo que estuvieron viendo en el decuplete en la teórica y vamos a cortar acá en el decuplete para ya la segunda la vez que viene que la otra clase que le vamos a dedicar a esta guía hablar del octete y de cómo construirlo y cómo calcular el momento magnético entonces bueno como ustedes habían visto en la teórica es un libro entero básicamente la teoría de representación de los grupos de SUN con N más grande que 2 SU2 es una clase de cuántica SUN es un libro entero por eso es imposible darlo en un curso pero ustedes crean y se pueden convencer al menos a mano de que cuando uno combina tres elementos tres fundamentales del grupo de SU2 SU3 obtiene 10 más 8 más 8 más 1 como les contó largamente el profesor donde la representación esta de dimensión de S es completamente simétrica y estas tienen simetría mixta entonces en particular fíjense si ustedes combinan tres elementos del grupo de SU2 pueden imaginarse que va a haber tres situaciones extremas el caso de tener tres quarks U el caso de tener tres quarks D y el caso de tener tres quarks S si nuevamente yo empiezo a intentar graficar todo esto en un gráfico donde tengo hipercarga por un lado e isospin por el otro lado claramente cada una de las puntas de este triángulo van a ser esos casos extremos tener tres quarks U tener tres quarks D y tener tres quarks S entonces fíjense el número el número bariónico de este tipo de acá de cada uno de estos tipos de acá como es un tercio por cada quark que tiene es uno si el número bariónico es uno y la extrañeza es cero ¿cuánto es la hipercarga de este tipo de acá? es uno es uno hipercarga de este chabón va a ser uno si yo conozco la hipercarga del tipo que esté acá y conozco su carga ¿por qué conozco su carga? y bueno porque si dijimos que iba a ser un quark un barión formado por tres partículas U va a tener dos tercios más dos tercios más dos tercios o sea va a tener carga dos entonces a través de esta fórmula si yo conozco la carga y conozco la hipercarga puedo conocer la proyección de isospin ahora está claro que fíjense nosotros con un operador de subida y bajada de isospin nos movemos así con un operador de subida y bajada de bespin nos movemos así con un operador de subida y bajada de buspin nos movemos así si estos cuatro tipos de acá están conectados por los operadores de subida y de bajada de isospin y más allá de esto hacia la derecha no hay nada y más allá de esto hacia la izquierda no hay nada ¿qué dimensión tiene esta representación de isospin? ¿qué dimensión? dimensión cuatro dimensión cuatro ¿y cuánto vale? ¿cuánto es el valor de la proyección más grande de isospin en una representación de dimensión cuatro? tres medios tres medios entonces claramente este tipo de acá va a tener isospin tres medios este de acá va a tener un medio este va a tener menos un medio y este va a tener cero si me vengo a esta otra ¿cómo? ¿no es repetir esto último? tres medios dije mal los números era tres medios un medio menos un medio entonces era tres medios yo acá fíjense el operador de isospin de subida y de bajada ¿sí? es el que me mueve en la dirección horizontal ¿sí? entonces yo acá tengo uno, dos, tres, cuatro elementos en esta representación ¿sí? y yo con la de bajada de isospin me puedo ir moviendo pero cuando quiero ir más allá de acá me caigo de la representación si yo me muevo para la derecha cuando vengo más acá me caigo de la representación ¿sí? o sea que este tipo de acá es una representación de ese subgrupo de ese U2 de isospin este irreducible ¿está bien? yo me puedo mover bueno para subir de bajada y no puedo ir más allá de acá y tiene dimensión cuatro entonces cuando uno tiene una representación del grupo de su2 de dimensión cuatro la proyección más grande de espino de isospin en este caso es tres medios la más chica es menos tres medios y en el medio todos los valores saltean yendo de paso de a uno entonces este va a tener proyección de isospin tres medios este un medio este menos un medio este menos tres medios ¿sí? cuando vengo a esta segunda línea de acá ¿sí? nuevamente si yo me puedo ir moviendo por esta línea este tranquilamente con operadores de subida y bajada de isospin pero cuando quiero ir más allá a la derecha me caigo acá y cuando quiero ir más allá a la derecha me caigo acá o sea que acá tengo una representación de dimensión tres de isospin ¿cuánto va la proyección más alta de isospin en una representación de dimensión tres? uno entonces este tipo de acá tiene isospin uno este tipo de acá tiene isospin cero y este tipo de acá tiene proyección de isospin menos uno lo mismo acá con dos ¿sí? este va a tener isospin un medio menos un medio y este va a tener isospin cero ¿está bien? va a ser un cinglete de isospin a este tipo de acá yo le aplico a una operadora de isospin de subida y lo mato le aplico a una operadora de isospin isospin de bajada y lo mato ¿está? ahora no olvidarse obviamente que por otro lado tenemos el bespin y tenemos el uspin no hago toda esta descripción que acabo de hacer para el bespin y para el uspin simplemente me sirven para moverme acá adentro ¿por qué no lo hago? porque bueno porque a mí me gusta identificar en este plano x y en estas ordenadas y en estas abscisas en las ordenadas pongo lo que llamé hipercarga y las abscisas pongo lo que llamé isospin ¿está? entonces los valores de hipercarga los podemos sacar por la extrañeza estos tipos de acá no tienen ningún cuarquece o sea que tienen extrañeza cero estos tipos de acá tienen un cuarquece ¿sí? entonces tienen extrañeza menos uno estos tipos de acá tienen dos cuarqueses tienen extrañeza menos dos este tipo de acá tiene tres cuarqueses o sea que tienen extrañeza menos tres ¿está? y habíamos visto que la extrañeza más el número bariónico fíjense en esta fórmula de acá la extrañeza más el número bariónico me daba la hipercarga ¿sí? o sea que dijimos que el de acá arriba tiene hipercarga uno este de acá ¿qué hipercarga va a tener? fíjense baja paralelo a la extrañeza ¿no? si este de acá tiene carga uno hipercarga uno este de acá tiene hipercarga cero este de acá tiene hipercarga menos uno y este de acá tiene hipercarga menos dos ¿están todos de acuerdo? sí y si se fijan la fórmula que habíamos establecido acá para la carga cierra perfecto con que esta partícula tiene carga dos esta tiene carga uno estas tres tienen carga cero en esta diagonal estas cuatro tienen carga menos uno ¿sí? y eso cierra con que cierra con el contenido de quarks que tienen esta de acá extrema de acá habíamos dicho que tenía tres quarks u tres quarks u me da carga dos esta de acá habíamos dicho que tenía tres quarks d cada quark d tiene menos un tercio menos un tercio menos un tercio menos un tercio me da carga menos uno este de acá tiene quarks s también menos uno menos uno menos uno menos un tercio menos un tercio menos un tercio es uno ¿está? perfecto bien les dejo a ustedes pensar cuánto es el número bariónico si estoy pensando en un mesón que tiene un quark y un anticuark se lo dejo como tarea entonces bueno la función de onda de este lambda más más por ejemplo es extremadamente sencilla porque yo sé que este va a ser el chabón que tenga tres quarks u y que tiene que ser completamente simétrico pero poner tres quarks u uno en cada uno de los slots de mi estado ya es simétrico de por sí o sea que el estado es básicamente este ¿sí? y como veían hoy con Gustavo si yo quisiera construirme otras partículas por ejemplo el sigma estrella más este de acá y bueno tengo que aplicar el operador B- que es el que me mueve en esta dirección pero aplicar el operador B- teniendo el siguiente cuidado el operador B- por una cuestión de notación uno no lo escribe siempre pero es el B- actuando sobre el primer subespacio producto tensorial identidad producto tensorial identidad más identidad producto tensorial el B- actuando en el segundo espacio producto tensorial identidad más identidad producto tensorial identidad producto tensorial el B- actuando en el tercer espacio entonces por ejemplo acá si yo le aplico el B- al quark U U U el B- actuando sobre cada uno de estos slots era un operador que me cambiaba quarks U por quarks S nada más entonces yo cambiando un quark U por un S acá me queda el S U cambiando un quark U por un quark S en el segundo me queda U S U y en el tercero U S y este 1 sobre raíz de 3 es una normalización que yo le tengo que meter a mano al estado, porque tienen que estar siempre normalizados el sigma cero por ejemplo que es el que está acá en el medio ¿cómo lo puedo obtener? bueno si yo ya tengo el sigma estrella más puedo ir al sigma estrella cero simplemente actuando con el operador de bajada de isospin, porque moverme en esta dirección es bajar el isospin ¿y el isospin qué hace? me cambia un quark U me lo llevo un quark D cuando yo bajo isospin entonces agarro esta expresión que tiene estos 3 términos y le aplico ese operador a cada uno de los slots al quark S me lo mata o sea que no le hace nada en ese estado cuando se lo aplico acá al segundo slot me lo cambia por un quark D cuando se lo aplico acá en este slot me queda un quark D acá y así sucesivamente y normalizo nuevamente y me queda 1 sobre la raíz de 6 ¿está? bien y así sucesivamente hasta que yo podría llegar tranquilamente hasta el extremo este de acá al omega menos SSS o al lambda menos DDD ¿está? acá bueno simplemente está chequeando todos los numeritos para que dieran bien las cargas si tiene carga menos 1 si tiene carga menos 1 etc ¿si? entonces este este es el el decuprete es el más fácil ¿si? ¿por qué? porque básicamente tengo que puedo partir de una una cosa muy muy sencilla que es pedir que todas las partículas tengan este las mismas los mismos constituyentes en los extremos de este triángulo de acá U, U, U etc y partiendo de esa partícula U, U que ya de por si es simétrica no le tengo que hacer nada puedo ir con los operadores subida y bajada construyendo cualquiera de los objetos este dentro de este triángulo los octetes son más complicados como ya estuvieron viendo ustedes en la teórica nos vamos a ver a clase que viene son más complicados porque por un lado tengo dos tipos de octetes mixtosimétricos y mixtosimétricos y además por otro lado ¿si? a diferencia de lo que pasa en este triángulo de acá donde yo puedo ir hacia cualquier partícula usando cualquier recorrido y siempre me va a dar lo mismo ¿si? por ejemplo nosotros recién llegamos al sigma cero por este camino hicimos así y luego hicimos así ahora tranquilamente podríamos haber venido por acá y luego por acá o podríamos haber venido por acá por acá y luego por acá o podríamos haber venido por acá por acá por acá por acá y luego por acá y les dejo a ustedes ver que haciendo estas operaciones sencillas de subida y de bajada este no me cambia absolutamente nada ir por el camino que sea siempre voy a llegar a la partícula adecuada en cambio en estos octetes hay una partícula que está duplicada en el medio ¿si? y no es cierto que me da lo mismo ir por cualquier lado hacia la partícula del medio ¿si? ¿eso por qué? porque estrictamente hablando yo les dije que más o menos orientaba en este plano con dos números con dos autovalores ya decía en qué elemento de la representación estaba sin embargo en estas representaciones de dimensión 8 hay una pequeña ambigüedad justamente en el centro yo puedo darle hipercarga y darle el número de isospin y sin embargo no estoy diciendo completamente cuál de las dos partículas cuál de las dos representaciones tengo en el medio pregunta ¿cómo identificás el octete en esa representación? visualmente me refiero no, pero acá tengo dibujado el decuplete no el octete si querés te lo dibujo en el pizarrón ¿eso es lo que me estás pidiendo? visualmente ah, claro no dije nada me confundí ah, ok bueno el octete lo dejamos para la clase que viene donde nos vamos a dedicar con espero que ustedes hayan ya entendido de toda esta intro de grupos, etc y vamos a agarrar y construir las funciones de onda del protón y del neutrón explícitamente la mixta simétrica la mixta antisimétrica la combinación adecuada que me da simétrica calcular el momento magnético del neutrón y del protón o su cociente y ver que efectivamente da esos valores que discutían hoy en la teórica un valor bastante cercano a lo que es mi experimento y un valor que es completamente erróneo incluso con el signo contrario ¿qué sería el hipercarga? ¿una propiedad de las partículas? y sí es este a ver piensa esto porque esto incluso puede llegar a generar confusión cuando nosotros después más adelante veamos el modelo estándar vamos a hablar de una hipercarga débil se llama y esa sí va a ser una propiedad que es una propiedad fundamental de las partículas esta hipercarga no es una propiedad fundamental de las partículas es uno de los números cuánticos de mi modelito que está describiendo cómo se estructuran las partículas en términos de su sabor ¿está? este o sea sin embargo es un número útil para definir porque nosotros porque uno ve que este modelito ordena un poco todo el quilombo de partículas que uno tenía y hace ciertas predicciones numéricas que no están tan mal sin embargo fíjense nada de todo esto es una simetría exacta no hay una simetría exacta de su 3 de sabor no la hay no hay una simetría exacta de isospin etc todas esas simetrías son todas simetrías aproximadas de nuestro modelo ¿sí? este ¿eso responde a la pregunta de qué sería la hipercarga? es una propiedad pero que es muy intrínseca de nuestro modelo no es una propiedad posta porque esta no es una simetría verdadera en la naturaleza bueno entonces en lo que queda de tiempo hacemos algunas consultas espero que tengan consultas para entregar el ejercicio de la de la que tienen que entregar el mes que viene acuérdense a ver voy a stop share y amplio un video paro la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver